Eso, familia, continuamos 11 de la mañana con 9 minutos y ¿a poco no la actuación? Nosotros vemos las telenovelas, las obras de teatro y nos damos cuenta que es una de las profesiones que pueden ser, sí, muy divertidas, pero ¿qué creen? Que también son súper exigentes emocional y físicamente. Y para hablar en esto de cosas de ellas y ellos, nos van a acompañar, esta mañana ya la vieron, Rebeca Jones, que está con nosotros, y también un gran actor que viene a promocionar una película, Tiempo Compartido. Andrés Almeida, bienvenido. ¡Enorme! ¡Enorme! Oigan, por cierto, felicidades que este domingo fue el día del acto. Gracias, güey. Gracias. Gracias. Felicidades a mí también. Tú más uno. Yo actúo todos los días. Paulina es una crisis en persona, ¿verdad? Pues vamos a hablar de aquí en Cosas de Ellos y ellas tenemos varias preguntas. ¿Les late que empecemos? Me late. Tú, échate la primera, Milus. ¿A quién me echó? A la primera. A la primera que tú quieras. A la primera, siempre hay una primera vez. A ver, brevemente, ¿cuál fue el peor momento que han vivido en una grabación, presentación o filmación? ¿Recuerdan algún momento? Algo, algo incómodo. Yo sí, yo me acuerdo de cuando estaba haciendo Filomena Marturano en teatro, llevábamos un mes de descanso porque habíamos hecho la obra seis meses en el Insurgentes y pues un mes de vacaciones en las Navidades. Yo ni siquiera levanté el libreto porque tengo muy buena memoria. ¿Te confiaste? Me acordaba de todo. Este, llega el día de, en Veracruz estábamos, ¿de acuerdo? Y llega el mero día y me dice una compañera, oye, Rebeca, ¿te acuerdas cómo empieza la obra? Y yo, ¡claro! Y luego me quedé así como... ¿Cómo? Con la musiquita. Así. No, es que, oye, no... ¿Cómo empieza? Yo le digo, sabe, pásame el... No, mejor no me pases el libreto, ¿no? Ay, entonces entré y le dije a Juan Ferrara. Le dije, Juan, en buena onda, ya se me olvidó la obra. ¿Estaban a punto de salir? ¿Estaban a punto de entrar otra vez? Ponte mi vestido. En la segunda llamada. Y me dice, Juan, no te preocupes, Rebe, que es como ponerle un play a una grabadora. Va a salir. Te va a salir, ya una vez que empiezas... ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! Entramos, así fue, pero de repente una señora en una de gente del público empezó con un celular que se oía como la llorona. ¡Ay, mis hijos! Y cambiaste de obra, ¿no? No, no, nos quedamos enredados, pero a ver, nos quedamos paralizados y otro compañero se dio cuenta de que estábamos como locos dando vueltas en el escenario sin poder pensar. ¡Qué desesperación! ¡Qué desesperación! ¿Cómo lo sacas de ahí? ¿Improvisan o qué hacen? Yo, para mis adentros, yo pensaba, yo me voy a desmayar. Yo me voy a desmayar. Y le he hecho la boleta a Juan. Que alguien me diga algo, ¿no? Pero no, gracias a Dios salimos. Pero sí es horrible. ¡Qué espanto! No me ha pasado, por suerte. Nunca. Pero ¿qué ha sido lo peor? Pues lo peor, yo creo que de repente las condiciones físicas que... Se te expone. Que implican ciertos personajes. Uno era, cuando hice un personaje con sobrepeso, tenía que... Me hacían una cuestión de maquillaje bastante extensa. Eran como cuatro horas de maquillaje. Entonces yo empezaba a trabajar a las tres de la mañana. Llegaba al banquillo para que me empezaran a poner todo el asunto. Y empezaba a trabajar a las siete de la mañana. Ya al mes y medio de este proceso ya no daba una. No daba una. No podía pensar, no podía hacer cosas. Claro. ¡Lápido! Todo era como... Sí, látex. Era como un gordo, gordo. Oye, ¿qué impresión cuando te ponen esta máscara? No sé si te la hicieron. La hicieron, sí. Lo único que te ponen, que tienes libre, son las dos fosas nasales. Esa es la peor parte. ¿Qué momento ese, no? Nunca había sentido como esta cosa como de que te entierran en vivo. Así es. Es como si estuvieras enterrado en vivo. Sientes el peso, dejas de escuchar, dejas de... O sea, sabes que respiras, pero sientes que no puedes respirar. Pero solamente de acá, porque también la boca te la hacen diferente como el personaje que vas a enterar. Oye, es horrible. Es desamor al arte. Es horrible. Yo tengo una pregunta. Venga, venga. Oye, yo tengo un tema con los olores. O sea, yo soy muy sentida para los olores y la tengo que hacer. ¿Qué pasa con estas escenas de besos? Que de pronto estás aquí con tu compañero, tu compañera, y de repente huele a salmón. Y quieren, y quieren... Ojalá que huele a salmón. ¿Qué haces? De plano, oye, vamos a echarnos un chiquito, compañero. ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Qué te ha pasado, Andrés? Sí, pero no, me ha pasado más y es... O sea, suena horrible, pero es como la esencia física. El humor, sí. Porque... El humor. Sí, o sea, hay una cosa ahí de repente que... La viste de la mechilla, Nardín. Pero ¿qué? Sí le dice, sí haces algo. No, yo no, yo no. A mí me ha pasado y nunca jamás se lo digo. Porque además siento que es una falta de respeto. Hay gente que tiene un olor y no porque a ti no te... O sea, te hace como una cosa, no vas a decirle, oye, hueles horrible, porque a lo mejor no huele horrible. El olor es nada más una cosa que a ti no se funciona. Y ya en cuanto a los besos en sí, también hay ética, ¿eh? ¿Cómo? A ver, platícame. ¿Cómo es? O sea, la lenguita. No meten la lengua. Oye, pero ensayan antes, o sea, antes sabes que vas a tener una escena y a lo mejor atrás de cámara le dices... ¿Nunca han visto a los actores ensayando un beso? No. A ver, queremos ver así. Que no se enseñe. Pero qué onda si a la hora habían quedado que no lengua o no sé cómo sea y de pronto Pram... Te dejas llevar. Le das un patadón y ya. O paras y dices, hey, tranqui, ¿qué pasó, compadre? Sí. No, sí hay ética, sí debe de haber ética. Claro. Siempre preguntan eso, ¿no? De que los actores dicen, ah, es que no se siente nada, estoy actuando. Pero la neta, la piel es piel. Sí. Cuando hay química, claro. Y cuando hay química, claro. Te pasa muchas veces, ¿sí? ¿Se han enamorado de algún compañero o alguna compañera? Tú no. No, yo no. Bueno, la tuya ya la sabemos. Tú no. Pero tú, Andrés... Sí, de Armando Hernández. Qué feo, feo, no es, ¿eh? Nos vamos a hacer el de norte, ¿verdad, Andrés? ¿Todo así? Nos ponían siempre cansados a hacer todo la escena. Oye, compartimos. ¿No te toca besar a nadie ahora en la película? No, en esta película no, eso no. En esta no. No, y además... Es inquietísimo Sebastián Hoffman. Sí. Además es padrísimo porque traía yo un prostético de... O sea, tengo unos brackets que soy un prostético, entonces tampoco podía ver a todos los brazos como cipisapo, entonces besar era imposible. Oye, Andrés, pero platícanos, tiempo compartido, ya se estrena un gran elenco, platícanos un poquito. Estrenamos ya este 31 de agosto, este viernes, estamos felices, es una peli que empezó muy bien, ganamos el premio a mejor guión en Sondans, ya tenemos dos premios a Arieles, Miguel Rodarte ganó el premio a mejor coactuación masculina, yo gané el premio a actor de cuadro, Luz Garda, obviamente, se llevó el premio en el Festival de Guadalajara Mejor Actor, entonces estamos felices de que ya por fin vamos a estrenar esta película con público mexicano, estamos muy ansiosos de ver cuál va a ser la reacción, nos ha ido muy bien afuera en todos los países en los que se ha presentado, pero siento que el público mexicano va a agarrar todavía un poquito más de licencia. Este viernes. Estrenamos, vayan al cine, recomiéndenla, si les gusta, y si no les gusta, también recomiéndenla. A sus enemigos. A sus enemigos. A sus enemigos. Es una película independiente, creo que es una película muy distinta a lo que estamos habituados a hacer y a ver en México. El mar en Acapulco, ¿cierto? El mar en Acapulco, en el bellísimo puerto de Acapulco. La película en sí, la gente va a reconocer en dónde estamos, pero lo bonito es que también es una película, siento, muy universal, es una película en la que se pueden identificar gentes de otros países. ¿Por qué lado? Porque no localizamos el lugar, ni decimos estamos en México, ni nada. ¿Peli para toda la familia? No, me parece que va a ser para adolescentes, adultos y más arriba. Así es. Y, Rebeca, próximos planes, ¿dónde te vamos a intentar? Bueno, mira, ahorita los planecitos más inmediatos son descansar. Sí, exacto. Los doctores me encargan mucho que no me ponga a trabajarlo. Pero sí estoy haciendo castings, estoy leyendo algunos guiones y tengo una obra para el año que entra, que está bien padre, se llama Pescado en la oscuridad. Y voy con la final. ¡Hasta después! Pues ya vendrán a contarnos más adelante. Ah, pero por supuesto. Hijo, le queda muy chistosa, van a ver qué padre. Es un deleite, es un deleite ver los grandes, grandes actores los dos. Seguramente muchos proyectos vendrán. Si yo fuera directora y productora, estarían en mi lista. ¿Y yo? Tú no. Oigan, pues ya lo saben. Tiempo compartido este viernes 31 de agosto. Rebeca, se quedan enfrentados. Vas adelante. Sin duda. Ya estamos, familia, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.